que rollo mi gente saludos y bendiciones para todos ustedes pues como vieron en el título hoy es un día tan especial tan maravilloso para todas las madrecitas que se encuentran en nuestro mundo así es de que vamos a empezar con un vídeo hoy estamos celebrando un día tan especial como ya les dije así que un saludo para todas las madres en especial a la mía así es de que saludos y bendiciones para todos ustedes vamos a empezar con este vídeo bueno gente por aquí vamos a empezar vamos a lavar esta tablita porque aquí vamos a picar lo que viene siendo esta carne de res está recién oreada así es de que la vamos a preparar y vamos a enjuagar bien lo que viene siendo la carne tenemos que dejarla por lo menos unos 15 minutos en agua para que se le quite toda la sal yo como ya pueden ver aquí en notar esta carne la dejé hace un par de horas para que se le saliera lo que viene haciendo toda la sal así es de que ahorita vamos a empezar con atizar el fuego por aquí los encontramos en la hornilla porque vamos a asar carne a la brasa 100% natural así es de que esta leña no la vamos a utilizar la leña que vamos a estar utilizando va a ser el carbón por aquí tenemos la leña del carbón porque esta es la mejor leña para la brasa así es de que vamos a ver si prendemos el fuego para que haya brasa mi gente vamos a hacer un momento épico eso mientras los palos de leña de carbón se hacen en la brasa vamos a picar bien la carne ahora vamos a picar la carne vamos a hacer unos pedazos de asar vamos a proceder a picarla porque esta carne ya está raleada solo viene de cortar están buenos los pedacitos ahora que ya está toda cortada la vamos a proceder a lavar por ahí está la firulay vamos a enjuagarla vamos a estar asando de carne son nueve libras pero solo vamos a asar como seis libras porque después vamos a hacer un sopón alejandro es el mero macizo del fuego el hombre fuego así es de que vamos a dejarlo a que la brasa esté lista mientras el fuego está listándose la brasa fuimos a traer una coca y una fanta bueno señores vamos a sazonar con estos ingredientes que le echamos el lapio el cilantro el tomate ajo cebolla un poquito de huella un poquito de especia y un poquito de chile picante al gusto así es de que esto le vamos a echar a la carne vamos a prenderla por ahí tenemos la carne la vamos a pasar para otra paila porque esta tiene agua no es que sea un cocinero pero por lo menos hay que intentarlo le vamos a echar un toque de consume de res dos le echamos le echamos el toque de sal le echamos un toque de mostaza ahorita revolvemos un toque de salsa inglesa luego le echamos lo que le licuamos luego le echamos un toque de especia lo dejamos así y lo vamos a revolver y lo vamos a dejar reposando durante una hora lo tapamos y lo dejamos durante una hora hoy procedemos a hacer el pico de gallo de este lado se está picando lo que viene siendo todos los ingredientes para hacer lo que viene siendo el pico de gallo los ingredientes que vamos a utilizar vienen siendo el tomate la cebolla el ajo el apio y el chile picante y el chile verde por aquí yo creo que las brasas ya están al 100 así que vamos a ver si si ya tiramos unos pedazos de carne al fuego por aquí está la la parrilla esto es lo medio lo vamos a sacudir porque tiene un poquito ahí de carne pegada lo vamos a batir para tirar lo que es a la brasa por aquí Yeka me va a ayudar lo que viene siendo a tirar la carne a la parrilla así es de que Yeka necesitamos la ayuda de Yeka ya la brasa está lista ahora con la ayuda de Yeka vamos a ir poniendo los pedazos de carne yo creo que de sal está bueno yo creo que de sal está bueno chile otro aquí te cabe otro eso ahí está mi gente ahí está la carne queda bien sazonada con todos los ingredientes que les echamos miren chulada con la ayuda de Yeka por aquí anda la jefita en acción también y por aquí tenemos otra perquina milagro salud a la cámara por aquí se está haciendo el proceso del arroz pero ahí están picando el chile verde el arroz ya está en calore le vamos a echar lo que viene siendo al arroz estos dos ingredientes ensalada de verdura y de maíz luego lo revolvemos así es de como quedó el arroz listo y preparado listo y preparado de este lado tenemos lo que viene siendo el pico de gallo y de este otro lado tenemos lo que viene siendo la carne y por aquí tenemos lo que viene siendo chuletas de pollo para asar a la parrilla si va quedando esta carne les voy a enseñar un secreto todos salvadoreños tienen las jarras de café así chuladas bueno gente y así nos está quedando toda esta preparación de la carne y todo así es de que espero que les haya gustado este video feliz día de las mamá un feliz para la mía y un feliz para todas aquí estoy con mi mamá echándolos un desayuno con todos los hermanos y hermanas algunas palabras que quieras decir le doy gracias a mi familia especialmente a mi hijo a mis hermanos y que los quiero mucho y bendiciones para ellos y para todas las madrecitas del mundo así mi gente espero que les haya gustado este video feliz día de las madres en especial a la mía y a todas